¿Quieres hacer un viaje por lo más nuevo en videos musicales? Zoom Channel tiene para ti lo mejor del momento. Vive con los artistas los destinos más increíbles y conoce curiosidades turísticas sobre las locaciones. Y en nuestra sección. Fanáticos de gira, comparte con toda Latinoamérica tu talento. Disfruta la buena música, conciertos y grandes espectáculos. Acompáñanos y vámonos de gira. Por Zoom Channel, turismo más entretenimiento. ¡Gracias!